Hola, con un solo huevo, 10 minutos o menos para la preparación, y 40 minutos o menos para hornearlo, vas a tener un delicioso quequito para disfrutar a la hora del té. ¡Vamos al paso a paso! Bueno, esta receta es súper fácil, van a necesitar un molde no muy grande, un molde de 18, máximo 20 centímetros para hacer esta receta. Entonces, van a colocar un huevo entero. A continuación, vamos a agregar 10 cucharadas de aceite, que son 80 ml aproximadamente. Vamos a mezclar. Vamos a agregar 10 cucharadas de azúcar, que son aproximadamente unos 170 gramos. Cuando digo cucharadas, yo ocupé esta cuchara, cuchara de sopa. Ocupé esa para hacerlo más fácil para ustedes. Voy a cernir 10 cucharadas de harina con polvo de hornear. Ya lo tiene incluido el polvo de hornear, pero si no tienes con polvo de hornear, agrega una cucharada aparte. Sopera, pero raza. Aproximadamente son 160 gramos de harina. Voy a agregar 10 cucharadas de leche, que son 100 ml. Y voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla, pero puedes cambiar el sabor por el sabor que tú quieras. Limón, naranja, coco, almendra, la esencia que quieras, el sabor que quieras. Y vamos a unir. Voy a ocupar un molde de 20 centímetros, pero de 18 te va a quedar aún mejor, más altito. Recuerden que el molde debe estar enmantequillado y enharinado en lo posible. Y pueden usar el molde que prefieran. De estos así, de los otros normales, rectangular. La cosa que sea un molde no muy grande, porque no es tanta la mezcla. Y nos vamos a ir a un horno precalentado, 180 grados, aproximadamente unos 40 a 50 minutos. Eso depende de tu horno. Recuerda insertar un palito de brocheta y si sale sin mezcla, si sale sequito, es que está listo. Bueno, ya está frío nuestro queque de un solo huevo y le voy a colocar azúcar flor por encima. O azúcar glas impalpable, como la conozcas. Y ahí está listo. Miren, qué delicioso se ve. Espero que disfrutes de esta receta, que le regales tu dedito para arriba, que dejes tu comentario si lo vas a preparar. Si vas a agregarle algún sabor en especial, puedes agregarle cualquier cosa, manzanita, puedes también ponerle ralladura de limón, de naranja, esencia de almendras, de coco, el sabor que prefieras darle. Y también lo podrías hacer de cacao, le restas a las 10 cucharadas, por ejemplo, de harina, unas 3 de harina y las cambias por cacao amargo y vas a tener tu quequito de un solo huevo y súper rápido de chocolate. Les mando un besito, se cuida mucho y nos vemos muy pronto, si Dios así lo permite. Recuerda suscribirte. Chau, chau.